Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de historias para un café. La historia posee personajes increíbles, personas que han superado barreras, obstáculos y dificultades de todo tipo. Y la historia de hoy es una de esas proezas que incluso han inspirado a una gran película en el año 2000. Hoy vamos a conocer la historia del primer maestro buzo negro en la Armada Americana, Karl Brasheer. Claro, si los videos del canal son de tu agrado, podés suscribirte para no perderte ningún nuevo material que se sube cada semana. Dale al botón rojo y sé parte de esta gran comunidad de YouTube. Pero de momento, continuemos con el tema del día. Muy probablemente la historia de Karl Maxi Brasheer no te diga nada. Que haya sido el primer afroamericano que se convirtió en maestro de buceo en la Armada Norteamericana, puede que tampoco. Pero quizás si te digo que fue a quien interpretó Cuba Gooding Jr. en la película Hombres de Honor del año 2000, quizás ya sepas de quién estoy hablando. Cuando hablamos de Brasheer, hablamos de la superación personificada en un ser humano. Hablamos de alguien que nunca se rindió ni contra las adversidades raciales que le impusieron, ni contra las heridas y las lesiones que sufrió, ni contra las inclemencias que desde dentro de la Armada le pusieron para que fracase en todo aquello que se propuso lograr. Hablar de Karl M. Brasheer es hablar de un alma indomable dentro de un pequeño cuerpo indestructible. Atraído por las historias de la Segunda Guerra Mundial que le había contado su padre, Brasheer se alistó en la Marina en 1948, y como hijo de marinero que era, se alistó en la Armada. Sin embargo, el color de su piel y la tremenda saturación de reclutas que había empezado en esa época, le relegó casi de inmediato a tareas de cocina y limpieza. Pero él no estaba cómodo realizando esas labores. Por ello, tras demostrar sobradamente su valía, logró ser asignado a puestos de vigilancia, lo cual en aquella época ya era un logro increíble para un marinero de color. En 1954 se presentó voluntario para acceder a la Escuela de Buseo y Salvamento de la Armada de los Estados Unidos, una petición incómoda debido al enorme racismo que existía en esa unidad. Pero eso no lo echó para atrás. Brasheer sufrió todo tipo de malas jugadas y fatalidades, pero finalmente logró licenciarse en el puesto 16 de 17 de su promoción. Realmente no fue el primer buzo negro de la Armada norteamericana, ya que hubo buzos negros durante la Guerra de Secesión. Pero sí fue el primero que logró graduarse en la Escuela de Buseo. Más de un militar tradicional de carrera se llevó un disgusto por su graduación, pero miles de soldados de color en las Fuerzas Armadas Americanas sonrieron con orgullo. Tras obtener su titulación, fue asignado a la base de Quonset Point en Rhode Island, donde participaría en misiones de salvamento de aviones y barcos hundidos. Posteriormente sería destinado a la base de Guam y tras ello al U.S. Hoist. Fue en ese barco donde vivió uno de los hechos que marcarían su vida. En enero de 1966, un bombardero B-52 chocó en pleno vuelo con el avión cisterna que le estaba repostando. Como consecuencia de ello, ambos aviones estrellaron en Palomares, Almería. El incidente no habría pasado a mayores de no haber sido porque el B-52 transportaba bombas nucleares y estas cayeron al mar en la costa española. Eso sí era un problema. Inmediatamente se organizó una misión de recuperación de las bombas y fue Brasheer, el buzo designado para hacerlo. Durante las tareas de recuperación, su pierna quedó atrapada por un perno gigante que la llevaba y, consecuentemente, trituraba su posibilidad de recuperación. Brasheer fue inmediatamente evacuado a la base de Torreón de Ardós en Madrid y allí internado en un hospital para su primera fase de recuperación. Con la pierna deshecha e infectada, no hubo forma de salvársela y hubo de ser amputado. Suponía ello, a todas luces, el final de su carrera como buzo. Pero Brasheer era alguien que se había forjado a sí mismo en el espíritu de no rendirse jamás, de modo que decidió empezar a entrenarse y recuperarse para volver al servicio activo. Nada ni nadie pudo quitarle de la cabeza la idea de regresar. Finalmente, tras varios años de duro entrenamiento, Brasheer logró ser el primer buzo amputado que obtuvo, de nuevo, una certificación de suficiencia para el servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. Todo un hito. En 1970, Brasheer se presentó como instructor maestro en la Escuela de Buceo y Rescate de la Armada, siendo aceptado por los servicios distinguidos que atesoraba y convirtiéndose así en el primer maestro de buceo negro de la historia. Regresaba como instructor a la academia donde se graduó y donde tan mal la había pasado. Sirvió 10 años en el cargo hasta su retirada del servicio activo en 1979. Tras su retirada, Brasheer comenzó a trabajar como personal civil en la base naval de Station Norfolk, ubicada en Norfolk, donde permaneció hasta 1993 cuando se jubiló definitivamente. Siete años después, se hizo una película contando su vida. Para él fue todo un honor, puesto que podía darse publicidad a su lucha de toda una vida y seguramente inspiraría a muchos otros jóvenes negros del ejército americano a superar las barreras que aún existían. Dio su consentimiento a dicha película y participó activamente tanto en el asesoramiento del guión como en la promoción posterior al rodaje. La película fue llamada Hombres de Honor y fue protagonizada por el actor Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro. Brasheer falleció de muerte natural el 25 de julio de 2006. Tras su muerte, sus hijos, también militares, crearon la fundación Carl Brasheer para ayudar a la integración en la vida civil a los soldados heridos en combate. Esta fundación sigue teniendo un papel importante en la actualidad. Fue una forma memorable de honrar a alguien que se pasó toda su vida superándose y luchando contra las adversidades. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca de esta gran persona. De ser así, podés dejar tu pulgar arriba y compartir el video. No olvides suscribirte que ayuda mucho a que este espacio siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.